...me quiera acompañar Y estoy buscando barranjeros de la mata De un corno bravo que me quiera acompañar Vamos a oírlo, vamos a oírlo ustedes a ver Un, dos, tres, 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 tres Están soplando los aires navideños Están soplando los aires navideños Y yo estoy loco por salir a barranquear Y estoy buscando barranjeros de la mata De un corno bravo que me quiera acompañar ¿Eso está bien? Y estoy buscando barranjeros de la mata De un corno bravo que me quiera acompañar Vamos a hacerlo con música ahora, ¿está bien lo hacemos? ¡Sí! ¡Vamos! ¡Venga muchachos! Están soplando los aires navideños Están soplando los aires navideños Y yo estoy loco por salir a parrantear, estoy buscando parranteros de la mata, de un loro bravo que me quiera acompañar. Otra vez. Estoy buscando parranteros de la mata, de un loro bravo que me quiera acompañar. No estoy buscando los que son alborotosos, no estoy buscando los que son alborotosos, pero tampoco los que se hacen de robar. Estoy buscando parranteros de la mata, de un loro bravo que me quiera acompañar. Estoy buscando barranteros con papeles, que toquen canten y cesen cuando portan. Están tocando los aires javileños, están tocando los aires javileños, y yo estoy loco por salir a balancear. Estoy buscando barranteros de la banda, y un solo bravo que me quiera acompañar. No estoy buscando barranteros de la banda, y un solo bravo que me quiera acompañar. No estoy buscando al que se pega de la mesa, no estoy buscando al que se pega de la mesa, pero de un solo nos quiera participar. Desde hoy me advierto a la gente como esa, busco a la tuya que en la mía no está. Desde hoy me advierto a la gente como esa, busco a la tuya que en la mía no está. Están tocando los aires javileños, están tocando los aires javileños, y yo estoy loco por salir a balancear. Estoy buscando barranteros de la banda, y un solo bravo que me quiera acompañar. Estoy buscando barranteros de la banda, y un solo bravo que me quiera acompañar. ¡Se han dado cuenta! ¡UND Key! ¡P cattleُaaaa! ¡H corridaos de la banda! ¡Un solo bravo de las vertical a las THATPS! ¡wać a cada radio! ¡Muchas vítimas mil agarteros de la banda, y un solo bravo que estén tocando los aires de la banda. ¡Muchas vítimas! ¡Vamos! 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 Y estoy buscando a Reecero de la Bata Y un coro bravo que me quede acompañar Busco cantores que le canten con el alma Busco cantores que le canten con el alma A losricos que están en la bandera Porque la patria orinquene es una sola Y está presa en donde algún boricua está Porque la barria origenia es una sola y está presente en donde algún bolico está. Me están sobrando los aires a virgen, me están sobrando los aires a virgen y yo estoy loco por salir a barransear. Estoy buscando barranteros de la mata, de un solo bravo que me quiera acompañar. Estoy buscando barranteros de la mata, de un solo bravo que me quiera acompañar. Estoy buscando los aires a virgen, me están sobrando los aires a virgen y yo estoy loco por salir a barransear. Estoy buscando barranteros de la mata, de un solo bravo que me quiera acompañar. Estoy buscando barranteros de la mata, de un solo bravo que me quiera acompañar.